Me enforzan ante orines contra orines de perros. Lo compré de nuevo porque con mi primer cachorro me lo recomendó el veterinario porque se meaba por toda la casa, y siempre me dijo no limpies con lejía ni amoníaco ya que el perro lo huele y le incita a mear más donde ya había meado, con lo cual probé este producto. Primero limpio el suelo con limpia suelos normal, y cuando se secan los voy pulverizando por el suelo, y con la mopa lo extiendo deja buen olor, y el perro dejó de orinar donde pillaba. Tardó tres días que el producto se impregnara al suelo, y el perro lo oliera y dejara de hacerlo. Con mi nueva perrita también lo he probado, y la verdad que va solita va al empapador, y antes no lo hacía, creo que es el producto el que hace que vaya al sitio adecuado. Me solucionó la vida. Estoy muy contenta. Atrayente de mixiones educador Empezamos a utilizar este producto con nuestra cachorrita de un mes, para que mixionase en el empapador. Cuando llevaba un par de días de aciertos decidimos comprarle una caja para que no rompiera el empapador, y a partir de ese momento nunca más volvió a hacer pipi sobre el empapador. Suponemos que fue gracias a este producto. Adaptil cam. Antiestrés para perros. Aupa signo de exclamación punto pues lo compré porque mi perro tiene ansiedad por separación, me come sillas, puertas, la jamba de las puertas. Todo lo que pille. Le pongo unas cajas para que las muerda y no me destroce el piso. Dada la situación en la que estamos de confinamiento he estado desde que compré el producto con el perro en casa, así que no lo había probado. Siempre tiembla cuando me voy. Pero hoy he tenido que salir a hacer la compra mensual y he puesto el cacharro este. Pues bien, he llegado a casa y las cajas estaban intactas y no había mordido nada. Tampoco temblaba y no ha ladrado mucho al llegar, para mí eso es un mundo. Feligua y Optimum Difusor Más Recambio Me habían recomendado este producto en alguna de sus variedades y sinceramente he quedado gratamente sorprendida. Tengo dos perros y un gatito bebé. Y por circunstancias familiares tenía que traer a casa a un gato adulto bastante arisco. No sabía que tal iba se iba a habituar a un lugar nuevo y cómo se llevarían entre ellos, gatos y perros. Le preparé todo lo necesario en una habitación para él solo y enchufé el difusor unas horas antes para que las feromonas se fueran liberando en el ambiente. Pues bien, no voy a decir que jugaran a los 10 minutos, pero sí que hubo un acercamiento muy rápido entre todos ellos, y el nuevo inquilino GG se ha adaptado fenomenal. Recomiendo totalmente este producto. Out. Disuasorio sin masticar. Mi cachorro estaba comenzando a comerse su colchoneta para dormir y se cargó dos cables, portátil y ventilador, y un par de zapatos. Compré este spray, y santo remedio. Hay que empapar bien los objetos, varias veces al día, de preferencia cuando el perro vaya a estar cerca del objeto, durante varios días seguidos para que funcione. Compraré otro por si hubiera una recaída. Muy recomendado el producto. Gracias. 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 Gracias.